Hola, gracias. Y la feria tecnológica más esperada en el departamento se adelantará mañana en la Ciudad Bonita. Se trata de Espotic, una iniciativa liderada por la Gobernación de Santander. Espotic 2015 traerá lo mejor de la tecnología. Definitivamente todos los nuevos desarrollos y las nuevas tecnologías que nos traen las empresas que van a participar en el evento, muestras tecnológicas para la comunidad. Las tendencias más novedosas y proyectos innovadores de la comunicación digital serán galardonados. La idea es que con un evento de estos empezamos a centralizar y a reunir los diferentes actores alrededor de las TIC para que entre ellos se puedan hablar y puedan conversar y puedan de alguna manera generar esa sinergia que nos ayude a seguir potenciando y a desarrollar más el departamento en los diferentes sectores que las TIC pueden apoyar. A la feria se espera más de 1.200 participantes entre empresas, academias y expertos. Entonces en salud empezamos a hablar de que los desarrollos tecnológicos apoyan la telemedicina y de alguna manera así les llegamos a más personas en diferentes sectores. Agroindustria, si apoyamos con TIC y con tecnologías el agro pues la tecnificamos y mejoramos nuestras producciones. Salud, perdón, salud, educación. Entonces todo el tema educativo, cómo pueden los planes educativos mejorar y ayudar a que los niños tengan mejor educación, más información. La iniciativa liderada por la Secretaría de las TIC de la Gobernación de Santander se adelantará en el Centro Comercial Cacique a partir de mañana. Con esa información llegamos al final de Oriente Noticias. Gracias por acompañarnos. Como siempre los invitamos para que nos acompañen a las 9 y 30 nuestra próxima emisión. Hasta entonces. ¡Gracias!